... Cambia el protocolo de cuarentenas en las aulas. A partir de hoy solo se confinará un aula de infantil o primero de primaria si hay cinco casos positivos del mismo brote o si el 20% de los alumnos están infectados. Se relaja por tanto el protocolo a pesar de la alta transmisión de Omicron. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se han notificado del fin de semana 908 nuevos positivos. Mientras tanto Valladolid se prepara para acoger el primer gran evento multitudinario del año Pinguinos. Se espera que sea una edición de récord. Mientras se rematan todos los detalles en las instalaciones, los hoteles están a punto de colgar el cartel de completo. Y como actividad complementaria a esta edición de Pinguinos, un año más se ha inaugurado la exposición de motos clásicas y antiguas. Aquí en Balsur, en la planta baja, todos los vallesoletanos podrán disfrutarla hasta el día 22 de enero. Enseguida te lo contamos. Y séptima victoria consecutiva del Real Valladolid en su feudo. Hola Eduardo, el Zorrilla comienza a ser territorio hostil para los equipos visitantes. Sin lugar a dudas, Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque aquí de momento y últimamente no gana nadie. No lo hizo el Burgos en un partido que mostró una buena cara en la primera parte y que fue algo más tedioso en la segunda. Aunque fue en la segunda cuando se consiguió el gol de la victoria por parte de Cristo. El próximo fin de semana no hay liga, con lo cual se llega al descanso con los deberes hechos. Esta semana estaremos pendientes del UMC Real Valladolid. Mañana juega ante el Iraurguí y también, por supuesto, esta semana pendientes de la Copa de Balomano. Porque el Atlético Valladolid se desplaza para medirse al Sankersen. Y en cuanto al tiempo, arrancamos la semana con temperaturas suaves. Pero según vayan avanzando los días, suela Beatriz van a ir cayendo en picado. Sí, Laura. Buenas tardes. Efectivamente, hemos amanecido hoy. Arrancamos la semana con un tiempo de lo más tranquilo, estable, anticiclónico, con unas temperaturas que van a alcanzar los 14 grados en las horas centrales del día. Pero eso sí, a partir de mañana esas temperaturas van a ir descendiendo y caerán en picado, como bien dices, sobre todo en las jornadas del jueves y del viernes, cuando se esperan mínimas de 3 grados negativos y máximas, que se quedarán alrededor de los 7. Enseguida se lo contamos. Finalizadas las vacaciones de Navidad, hoy se vuelven a llenar las aulas. La educación sigue siendo presencial con la incógnita de cuántas bajas entre el profesorado va a dejar la sexta ola. El curso escolar se retoma con un nuevo protocolo de cuarentena para los alumnos. Regresan a sus pupitres tras las vacaciones con algunos cambios sobre cómo se procederá si hay algún contagio. Solo se confinarán todos los alumnos de una misma clase si entre ellos hay al menos 5 positivos de un mismo brote de coronavirus, o si el 20% del aula se infecta en un plazo menor a 7 días. Si son menos de esos casos se considerarán esporádicos y no habrá cuarentena general. En Galicia el Gobierno Autonómico costea test de antígenos en las farmacias para todos los escolares. No se está haciendo en Castilla y León, aunque un colegio de Valladolid lleva desde ayer repartiendo estas pruebas a los padres de sus alumnos. Este es un test que se llevan a casa y se hace en casa y dándole un aire de absoluta normalidad. Problema, solución. Y eso al final es lo que nos hace ser proactivos socialmente. Siguen aplicándose otras medidas como la distancia de seguridad, que en Castilla y León es de un metro y medio entre las mesas de los escolares. Ellos ocupan sus sitios, mientras hay cierta incertidumbre sobre cómo va a afectar esta sexta ola a quienes están en la pizarra. Se teme que se produzca un elevado número de bajas por contagios entre los profesores, al igual que en otros sectores. Hasta el viernes habían comunicado su positivo 60 docentes en Castilla y León. A lo largo de hoy se conocerá si aumenta esa cifra. La Junta asegura que hay sustitutos suficientes con los 10.000 profesores de las bolsas de trabajo. Patricia Gómez vuelve a encabezar la lista del PSOE por nuestra provincia para las elecciones de las Cortes de Castilla y León el próximo 13 de febrero. Los socialistas han presentado hoy una candidatura similar a la de 2019 porque esperan conseguir al menos el mismo resultado. Creen que esta vez sí lograrán el cambio. Creen que esta vez van a rematar lo que casi consiguen en mayo de 2019. En las pasadas elecciones autonómicas, Valladolid consiguió seis procuradores. Esperan un resultado como mínimo similar y por ello presentan una lista similar por Valladolid. Vuelve a encabezarla la que fuera la alcaldesa de Esguevillas de Esgueva, Patricia Gómez. Por lo que vamos a trabajar y por lo que siempre han sido las líneas de nuestro programa y de Luis Tudancas, trabajar por Castilla y León. Durante esta pandemia, Alfonso Fernández Mañueco, el gobierno de Castilla y León, ha recibido más de 1.400 millones de euros de fondo COVID del gobierno de España. Ha ido cero euros en ayudas directas a los castellanos y leoneses. Sin embargo, tenemos un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Valladolid con un socialista, Oscar Puente, a la cabeza, que solamente del Ayuntamiento de Valladolid nuestros hosteleros, pymes, las pequeñas empresas han recibido 13 millones de euros en ayudas directas. Esa es la diferencia. Dicen que son el único partido que ofrece un proyecto real. Hablan de alternancia política y de higiene democrática. Aprovecharán esta oportunidad, pero critican duramente la convocatoria de elecciones. Un presidente que está literalmente a la defensiva, que ha salido a unas elecciones claramente a eludir el calendario judicial que se le avecina. Aspiran a ser la fuerza más votada, pero si no lo consiguen, articularán los pactos necesarios para lograr el cambio en Castilla y León. Ciudadanos también ha presentado en Valladolid su candidatura para las próximas elecciones autonómicas. Como ya saben, la lista la encabeza el que ha sido durante los dos últimos años y medio el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Egea. En el acto estuvo la líder de la formación, Inés Arrimadas. Ambos fueron muy críticos con el adelanto electoral en la comunidad. Críticas abiertas a la convocatoria de elecciones en Castilla y León. Hay un señor que ha convocado elecciones, no porque sea bueno para Castilla y León, ni siquiera creo que sea bueno para él, ya veremos los resultados, me parece que se va a llevar alguna sorpresita, sino porque su jefe le ha llamado desde Madrid. Ha convocado elecciones porque tenía miedo de que este gobierno siguiera con Ciudadanos exigiéndole políticas de transparencia, reformas, sentido común y buena gestión. Desde Ciudadanos defienden haber gobernado con seriedad en los últimos dos años y medio en la comunidad. El único partido que va a salir a reivindicar el acuerdo de gobierno que es bien valorado por los ciudadanos de Castilla y León es Ciudadanos. A Mañueco se le ha cogido con el carrito del edado. A esta tierra ni se le pisa ni se salta encima de ella. Y se muestran como la única fuerza que ha hecho crecer a la región. Hemos traído tanto cambio, tanto cambio a esta tierra que no lo han podido soportar. Hemos demostrado que sabemos gestionar, hemos demostrado que sabemos hacer las cosas. Hemos demostrado que cuando hay problemas nosotros damos la cara. Porque han sido líderes, aseguran, en la gestión de la pandemia y también han impulsado las políticas de empleo y de ordenación del territorio. Son, dicen, el Partido de la Igualdad. Ya ha terminado la operación especial de tráfico por Navidad. Arranca este 2022 con malas noticias, con la primera víctima mortal en nuestras carreteras. Nos lo cuenta Ana Martínez. Una joven de 29 años ha fallecido en las carreteras de la provincia de Valladolid. En concreto, en la Nacional 601, en el término municipal de Ceínos de Campos. El motivo, el choque frontal de su vehículo con otro turismo en el que viajaba una familia, tres miembros, entre ellos un menor de 11 años. Los tres tuvieron que ser trasladados a este hospital Río Ortega Universitario. La joven fallecida era profesora de un colegio de Peñafiel. Gracias, Ana. Y este jueves arranca una edición muy especial de Pingüinos porque cumple 40 años y porque el año pasado no se pudo celebrar. La concentración motera quiere batir una cifra de récord de participación y por eso ya están preparándolo todo en las instalaciones de la antigua hípica militar de la capital. La ocupación en los hoteles ya se está anotando y podría alcanzar las cifras de enero de 2020. Algunos se han adelantado a las fechas oficiales y ya han instalado su tienda de campaña. Los pingüinos comienzan a llegar a Valladolid. Está donde algún amigo que puede venir, pero ya tiene instalada su pequeña carpa o jaima. Y si esto estuviera abierto en estos momentos, que permitiéramos, pues estaría alguno ya con la hoguera. Y eso se nota también en la ocupación hotelera. Estamos en torno a un 80% más o menos. Es verdad que hay hoteles que tienen algo más de ocupación, por lo mejor por la ubicación. Ha habido alguna cancelación, pero también se están haciendo reservas de última hora, con lo cual esperaremos a martes y miércoles para ver si ya se consolidan las reservas. Hay ganas porque el año pasado no pudo celebrarse y además el tiempo acompañará. Los pronósticos de este fin de semana que viene van a ser de auténticos pingüinos, o sea fríos pero secos. Entonces vamos a disfrutar de un buen fin de semana motero con ganas que tiene toda la afición. Todo se prepara en esta campa al aire libre de 34 hectáreas en la que será obligatorio usar mascarilla. Usar también hidrogeles y sobre todo la ventilación. La banda Obús, que cumple también 40 años, pondrá el broche de oro a esta edición de pingüinos que tiene ya cerca de 15.000 inscritos. Y en paralelo a la concentración se organizan diferentes actividades relacionadas con los vehículos de dos ruedas. Un año más podremos ver en Valsur la exposición de motos antiguas. Este año como novedad también contarán con motos clásicas y algunas novedades del 2022. Acompañando a esta edición número 40 de pingüinos, los vallisoletanos podrán hacer un recorrido por la historia de la figura de la moto en esta exposición de más de 40 joyas del motor a dos ruedas. Ayer todo el club estuvo bajando, descargando camiones y haciendo el trabajo sucio que no se ve, el trabajo de campo. Este año como novedad no solo contarán con motos antiguas. Hay otro apartado que son las clásicas, donde muchos de nosotros vamos a ir viviendo las vivencias que hemos tenido con esas motos, porque las hemos usado de hace 30, 40 o 50 años. La muestra también cuenta con motos más actuales. Las últimas novedades del 2022. Las piezas de la exposición proceden de varias manos. Hemos contado con la colaboración de las diferentes marcas que exponen como motos nuevas. El Museo de Desguerillas, que tiene Museo de la Moto, nos ha dejado también unas cuantas unidades. Y luego, por supuesto, lo de siempre. Un montón de motos, de aficionados, restauradores que están ahí. Se ha querido hacer un homenaje a Luis Rodríguez, figura clave vallisoletana en el mundo de la restauración del motor. Ha fallecido en moto este verano en un accidente de tráfico en el camino viejo de Simancas. Y hemos querido darle un homenaje por la labor que ha hecho a la moto y por el sentimiento este que tenemos de su pérdida tan importante. Él ha colaborado mucho en que el mundo de la moto esté presente en Valladolid y sigamos ahí empujando y haciéndolo más grande. La exposición se podrá visitar hasta el día 22 de enero en la planta baja del Centro Comercial Balsur. Y la gran novedad de estas navidades en Medina del Campo ha sido la pista de hielo, pero no ha sido la única. También se ha recuperado el Belén viviente y se han organizado talleres y torneos que han sido todo un éxito. Desde el Ayuntamiento hacen un buen balance de estos días. El balance que podemos hacer no puede ser de otra forma que muy positivo, en el que además de exponer un gran bagaje cultural, hemos hecho que Medina sea un referente turístico en la provincia de Valladolid. Y también podemos decir que estas navidades han servido para dar un pequeño impulso a la economía local debido a la atracción de público gracias a las numerosas y multitudinarias actividades realizadas, que han sido capaces de captar público y visitantes de muy diversos puntos de nuestra geografía. Y por cierto, noticia de última hora, se van a realizar nuevas convocatorias de test rápidos de antígenos en Mojados, Zaratán, La Cisterniga y Pedrajas de San Esteban. Hacemos una breve pausa, ya se viene un minuto y enseguida toda la información deportiva. La Cisterniga y Pedrajas de San Esteban La Cisterniga y Pedrajas de San Esteban